¡Aquí, a tu corazón, nadie me para de bailar! ¡Ay, ya! ¡Ya, ya no aguanto ninguna más! ¡Muy bien! ¿Qué canciones? Pues qué bueno, porque me cansé. ¿Qué opina nuestro jurado? Adelante, chicos. Me encanta, hoy vengo muy amorosa, Becho, Abacho y Apapacho. Les doy nota musical. ¡Nota! Regala las calificaciones, las regala vilmente. ¡NM! ¡No me importa! ¡NM! ¡No me importa! ¡NM! Pero bueno, ahora me toca a mí y como cupido directo al corazón con Timbiriche, hasta somos amigos, qué bueno, desentonaron, por eso no les puedo dar la nota musical. Se fue a un Patijuana, pero nos llevaron por un recordar es volver a vivir maravilloso. Les doy un micrófono. ¡Micrófono! ¡Gracias! Ahora sí, Adriana. Pues mira, yo feliz porque la cotorrona se pierde entre escenografías. No, pero ya se va a pasar. ¡No! 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 ¡No, Lorena! ¡Vete! ¡No, no, no! ¡Ya se va a casar! ¡Ya se va a casar! ¡Déjenla chiquito! ¡No, no! ¡Apláquese, siéntese! ¡Ándale, señora, rápido! ¡Siéntese, señora! ¡Siéntese, señora! ¡Májate! ¡Denle su bastón y su pastilla! ¡No! Yo le voy a dar un micrófono porque desafinaron un poquito. ¡Gracias, gracias! Un cojito mucho, un cojito mucho. Mi calificación es secreta, pero le voy a quitar un punto porque uno de ellos se adelantó en el baile y se adelantó y no iba ahí. ¡Pues poquito, fue poquito, nada más! ¡Ah, sí, pero luego dice, ¡ay, me adelanté! ¡Es que ya vi solo! ¡No me dejaron! ¡No dijiste al aire! Queremos agradecer a nuestros amigos de Proyecto Choque, nos acompañan siempre en nuestro programa de música. ¡Ay, tan hermoso!